Nos vamos a Chipoleti para hablar con Oscar Cifuentes del Consejo de Educación acerca de la nueva escuela Río Negrina y además de los establecimientos educativos en la ciudad. Tenemos una dificultad que tiene que ver con la escuela 294, problemas que tenemos de refacciones, tiene que ver con cloacas, que eso también es parte de la red cloacal del barrio, pero también incide en los baños de la escuela, por un lado. Después teníamos un problema de eléctrico que la empresa AIA está trabajando y de reencendido de calefactores. Esto ha generado que la escuela, sobre todo en una comunidad como la del Mapu, muy vulnerable, se ve afectada en el servicio educativo. ¿En qué porcentaje se habla de que están las escuelas en lo que respecta a su jurisdicción, por favor? No, en el 99%, o sea, son en relación a los 75 establecimientos que hay en la ciudad, estamos con dificultades en dos y tres escuelas, ¿sí? Sí, pero sin duda hubo problemas que tienen que ver con los calefactores, que muchos son viejos, que hay que reponerlos. Y bueno, nos encontró también en el medio de un proceso solicitatorio para nuevas empresas de mantenimiento, que sería lo que va a tener por todo el año, y que también lo anunció el subsecretario de Coordinación, Adrián Carrizo, que va a haber como una inyección importante de más inversión para poder solventar los problemas a futuro. La escuela secundaria Río Negro está en marcha. Después de haber podido realizar las asambleas, se están llevando adelante todo el aprestamiento, la actualización, la orientación por parte de la dirección de nivel, y bueno, seguiremos de cerca acompañando a la comunidad educativa, porque es un cambio profundo en la estructura del sistema educativo que requiere del aporte de todos. Hace poco hemos sumado a un funcionario como Luis Ríos, que tiene trayectoria gremial, que tiene trayectoria pedagógica, porque ha sido director y es docente de nivel primario, con la intención de aportar desde el Ministerio de Educación en toda la regional, al ordenamiento institucional y al mejor gobierno educativo. Porque vemos que tenemos dificultades en la comunicación interna de las escuelas, vemos que hay algunas acciones que se llevan adelante desde algunos actores de educación que exceden la misión y la función para la que están designados, y queremos ver entonces, con la experiencia de este funcionario, de Luis Ríos, aportar a la gestión de los supervisores, de los directores, de los docentes.